Música El disco que se llama Si Mirar Atrás lo grabamos el año pasado en un alrededor de dos días se tardó en grabarse las bases y después fuimos a grabar las voces con los chicos de Bersuit, los cantantes de Bersuit que querían ayudarnos en los coros, hicieron coros en todos los temas y bueno, ahora estamos preparando para hacer la presentación en noviembre allá por el oeste donde somos nosotros así que nada, estamos ensayando para eso y a full esperando que tenga buena repercusión en nuestro disco El tema musical de la banda es muy variado, cada uno tiene gustos y tiene preferencias por ejemplo yo y el baterista venimos más del paro del rock pesado y capaz que Tommy del pop entonces lo que está bueno es que cuando nos ponemos a laburar temas y todo se mezclan los estilos digamos y podemos generar algo lindo, algo variado que no se suele escuchar mucho, que haya tanta mezcla de estilos digamos y cerca del oeste siempre hay como dicen mojo talajite La banda empezó en un taller de música, nosotros empezamos intentando tocar un instrumento de hecho uno empezaba intentando por el bajo, después iba por la guitarra y así hasta que encontramos nuestro instrumento y bueno, nos consagramos como banda formando diferentes cantantes, diferentes guitarristas hasta terminar como chaparrón que fue la última formación que bueno, después de ahí nos separamos del taller y seguimos nuestro camino ensayando por nuestra cuenta, laburando temas propios que antes no lo hacíamos en el taller, sino que tocábamos covers en el taller pero bueno, fue una gran ayuda a la hora de laburar arreglos musicales, producción de temas todo lo que tiene que ver con letras, entonces te hacían analizar un montón de cosas que eso después repercute a la hora de laburar digamos por tu propia cuenta Es un concurso que lo organiza el Hard Rock acá de Argentina, de Buenos Aires y había más o menos 200 y pico de bandas, en las cuales se fueron digamos seleccionando y quedaron nueve La verdad que es un concurso muy exigente a la hora de los arreglos musicales te evalúan la maestría musical, es un 20%, después te evalúan como canta cada uno, cada cantante así que nada, estamos ensayando a full justamente para lograr todo este puntaje que digamos tiene esta competencia, pero yo creo que nos va a ir bien